Dos proyectos por más de 37 mil millones de pesos ejecutará el gobierno la SEMO Pejora en la sede Sabana de la Universidad Popular del Cesar de cara a los Juegos Bolivarianos 2022. Se trata del coliseo cubierto multifuncional y la construcción de la piscina olímpica. Hoy me voy con estas noticias, yo creo que ahí vamos avanzando, vamos cumpliendo y con el compromiso de que cada mes me van a ver por acá haciéndole seguimiento a los compromisos que estamos dejando para que estos juegos se hagan realidad. En el coliseo cubierto multifuncional por un valor de 16 mil 700 millones de pesos se adecuarán graderías laterales para 1.720 personas además de contar con una cancha multifuncional con medidas para disciplinas de gimnasia y la construcción de la piscina olímpica certificada por la Federación Internacional de Natación con cubiertas de graderías, camerinos, oficinas, redes eléctricas, obras hidrosanitarias, obras de urbanismo y complementarias, cuya inversión es de 16 mil 200 millones de pesos. Hoy es un día histórico, se instala la primera piedra tanto de la piscina olímpica como el coliseo de gimnasia, la gobernación del Cesar contrató esos dos proyectos por un valor de 36 mil millones de pesos aportados por la nación, pero esto es un avance significativo teniendo en cuenta que desde el primer día de gobierno el gobernador Luis Alberto Monsalvo inició todas las gestiones para la consecución de recursos para lograr que los juegos bolivarianos sean una realidad, hasta el momento hemos invertido 44 mil millones de pesos en la unidad deportiva Oscar Muñoz y adicionalmente ya se vienen 18 mil millones de pesos adicionales para así cumplir el compromiso de la administración departamental con los juegos bolivarianos y lograr que estos juegos sean una realidad para el departamento del Cesar. Estas obras entran a ser parte de los proyectos que por más de 80 mil millones de pesos ejecuta el gobierno Lo Hacemos Mejor en la Universidad Popular del Cesar.